Durante la inauguración del Centro Comunitario de la Primera Infancia en la Colonia Loma Bonita, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, mencionó que mientras los padres de familia, gobierno y sociedad en general no le inculque valores a los niños para que crezcan alejados de las conductas antisociales, no habrá policías y patrullas que alcancen para combatir la comisión de ilícitos. Este centro es el primero de este género que se apertura en el Estado de Jalisco como parte de las acciones para beneficiar el desarrollo integral de niñas y niños, acompañando su crecimiento saludable y el desarrollo de sus potencialidades. El centro cuenta con tres salones interactivos en los que podrán interactuar entre 15 y 20 familias cada día con sus hijos menores de 3 años para fomentar una creencia amorosa y la salud alimentaria de los infantes. El gobierno federal aporta equipamiento, personal, alimentos y capacitación y el gobierno del Estado se suma con la gestión, coordinación y supervisión del proyecto, mientras que el gobierno municipal aporta con el espacio, los servicios básicos, seguridad y los padres de familia solamente tienen que poner la voluntad de hacer las cosas para una mejor crianza de sus hijos. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.